No es el momento, Chacón. Retiraos. Es la primera vez que os desobedezco, Alteza, pero aunque estuviera en juego mi cabeza, haría que me escucharais. Si venís a arbitrar esta disputa, os recuerdo que no sois imparcial. Isabel es como vuestra hija. ¿O acaso se envía a ella? ¿Dudáis de mi lealtad hacia vos? Por supuesto que no. Entonces escuchadme. No me convenceréis de que ha hecho bien. ¿Y vos? Habéis hecho bien como rey de Castilla al oponeros a una paz que tanto beneficiaría a vuestro reino. No apruebo las formas, pero la reina ha actuado como debía y vos lo sabéis. Teneos, Chacón. Pocas veces puede un hombre ser leal a todos a la vez. Por eso debe dejarse guiar por el honor y encomendarse a Dios para que le ayude. No ha sido así en este lance. Vos actuasteis guiado por vuestra conciencia y la reina también. ¡Me siento burlado! ¡Como hombre y como rey! Mi padre va a morir pensando que soy un traidor. ¿Qué os parece eso? Hay cosas que un príncipe no puede hacer, pero sí son potestad de un rey. Pensad ya como rey de Aragón, pues tal es vuestro destino. Y por desgracia no tardará en cumplirse. Castilla os necesita. Apoyad a vuestra esposa y firmad la paz con Francia. Debéis ser buen hijo. Pero no podéis ser mal rey. No podnos decirles eso. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Quién os enseñó a disparar así? Mi padre fue Montero Mayor del Rey. De niña la caza era un juego para mí. Solo me quedo con las piezas que yo mismo cazo. ¿Aún os dura el rubor? Mi señor. A veces el rostro no sabe callar. Lo que el alma se afana en esconder. Os lo advierto. Sé defenderme de lo que no deseo. Madre, dice que el domingo podré ir a montar con vos. El domingo está en Aragón. Susana, lleváos a la infanta a su alcoba. Ahora pasaré a verlos. Antes de partir firmaré el tratado con Francia. Y después solicitaréis la bula para implantar la Inquisición en las condiciones que os dije. Puedo contar con vuestra palabra. Tenéis mi palabra, como reina y como esposa. Nunca faltaré a ninguna de ellas. Lamento mucho haberos causado enojo, Fernando. Y os pido perdón. Sabéis que mi ánimo solo está a haceros feliz, leal y fielmente, como vos hacéis conmigo. Esta noche dormiré en mi cámara. No, 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 no.